hola qué tal cómo están buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que vean a la hora que vean el vídeo los saludos desde el poblado de santana necostla ya que hoy en estos días es su fiestecita es su feria me parece que son cinco días y hoy sábado 2 de abril me parece si sábado no sábado primero de abril se va a llevar a cabo una competición de ciclismo de turismo lo cual es una competencia muy 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 exigente ya que van a ver premios de montaña y me parece que el primer lugar va a ser aproximadamente 15 mil 15 mil pesos ya les iba a decir dólares aún estoy con mi mente por allá disculpen ahí y ven aquí están unos chavos que me comentan que vienen desde san martín o san martín tesmelucan de puebla es ya como rumbo a la salida de méxico ahora de la ciudad de méxico y ustedes desde cuando se han dedicado al deporte a este 78 años y de igual manera dos años y como les ha ido en cada competencia que han competido quedar en los primeros lugares claro que la lucha se le hace ya conocen esta ruta la que van a abrir ahorita ahorita ya o ya la conocen han corrido ya por acá cuáles carreras han competido por acá ok ok 8 vueltas sólo que hoy va a salir a tehuizingo pero ustedes ya conocen esa ruta si si conocen el puerto de las palmas y el puerto del gato han entrenado por allá no mucho para que esté un poco retirado ok entendíamos que más o menos trasladarnos aquí y hacer ese recorrido ok aquí pues el calor es el que va si porque por donde vienen ustedes ya es más fresco más fresquito y aquí ya si sentimos un poquito el clima el calor si si más caluroso bueno mucha suerte mi hermano y que gane ahora sí que échenle ganas como pueden ver están llegando ya todos los ciclistas vienen de varias partes de la república y yo les comento yo fui a la competición de san juan raboso ahí llegaron competidores de colombia no sé si hoy vengan de otras partes del país o es decir fuera del país voy a ver les voy a preguntar a ver si alguno o alguien vienen de otras partes de pues del mundo en aquella vez como les comento vinieron de colombia vamos a ver aquí si hay alguien o hay un grupo porque por la mayoría ven son colombianos oh colombianos a ver déjenos ver hola una que tal como están una pregunta son de por acá de es decir locales vienen de algún país de de colombia de colombia oh vean vean como vean que les comenté los colombianos siempre siempre presente en las competiciones de de acá de méxico específicamente en el ciclismo y ya que hay que recordar los colombianos en ciclismo wow es como dicen ustedes son es otra eso es de locos como hablan ustedes son parceros no son parceros no de que parte de colombia de bogotá cerca de la capital bogotá bueno cerca de bogotá pero como se llama cundinamarca ah de cundinamarca ah ok ok bueno mucha suerte gracias ganen mejor ahí ahí como pudieron ver vienen desde colombia y es que la verdad los colombianos para competir en ciclismo es una 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 competencia súper reñida les voy a mostrar ya algunos aquí ya están afilados ya están en el punto de partida vean como pueden ver todos los que traen disculpen ahí mi voz que es un poco estoy un poco enfermo de la garganta pero hago lo mejor posible por explicarles no no les voy a preguntar colombia verdad si colombia de que parte de mexico son de acá de ometepec gilotepec ocho mi tepec coteca Manchester y donde viene te dirime ustedes de donde viene te camezucar de escur de algún barrio san miguel ayotla ¿Usted? Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros ¿Barrio? Santa Cruz Cuatla Santa Cruz Cuatla ¿Usted? Igual Colombia Como ya pueden ver Es un grupo ¿Cómo se llama el grupo? Agro MX Agro MX ¿Cómo pudieron verlo? Ahí está exactamente Agro MX ¿De qué parte vienen, primo? Equipo Abigail de Tlaxcala ¿De dónde? De Tlaxcala Otla, Tichuca Estado de? Puebla De Puebla Como vieron, hay muchos poblanos Ojalá y alguno se lleve el premio ¿De qué parte vienen? De Tlaxcala Tlaxcala, vean Tlaxcala presente Acá de igual manera Está Tlaxcala Y acá viene un grupo Viene un grupo De igual manera ¿De qué parte De la república Vienen, primo? Yo soy de acá ¿De acá? ¿De Santana? De Izúcar Oh, de Izúcar ¿Qué parte de Izúcar? Izúcar de Matamoros Puebla Ok, vean ¿Cuántos años tienes? 17 17 años Suerte, mi hermano Suerte ¿De qué parte, primo? Texcoco Texcoco Wow, Estado de México Wow, chequen Vienen de Texcoco Estado de México ¿Usted es, primo? Puebla Puebla De Estado de Puebla ¿De qué parte vienen? De Huejocingo Huejocingo Wow Como pudieron escuchar Vienen de muchísimas partes Bueno, yo les muestro Más adelante Puebla 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 Padre Misericordioso En estos momentos Está a punto de dar inicio La competencia Ya que vienen competidores De todas partes de la República Inclusive vienen Vienen de Colombia Bueno, yo les voy a mostrar Toda la carrera Desde acá Antes de Huizinga Vienen de ingresos Difíciles temadas de las puestas Ya vienen los competidores Ya vienen dando salida De aquí hay Zúcar de Matamoros Por lo que logré escuchar Es un paso controlado Yo les voy a mostrar Todo paso a paso De lo que va llevando Esta carrera Ya que son competidores De alto rendimiento O de la mitad De alto rendimiento Es decir Como tipo amateur Pero no tanto amateur Ya que vienen competidores De otras partes del país Como de Colombia Pudieron escuchar Y yo les voy a mostrar todo Ya que la verdad Es una competencia Muy exigente Ahí viene la punta Acá En este punto Este pueblito Se llama Las Bojas Este punto es controlado Ahí vienen los punteros Como les digo Es un punto Es un punto muerto Ahorita Nadie Nadie Se va a despegar En esta recta Nadie se va a despegar Después de Ixúcar De Matamoros Es que viene lo bueno Y voy a apretar La velocidad Porque hay competidores Que llegan hasta los 80 90 kilómetros por hora Ojalá me escuchen Ya que voy a una alta velocidad Y el aire es muy fuerte Aparte mi garganta Estos son los barrios De acá de Ixúcar De Matamoros Y por aquí va a pasar La carrera La competición De ciclismo Y por eso es que Les vengo comentando Desde hace rato Que viene controlada Desde Santana Necostla Hasta acá Porque aquí es un área Muy, muy transitada Tanto de carros Como de personas Como de peatones Y hay mucho tope Vean Estos son topes Es uno tras otro Yo les voy a mostrar Ahorita Donde se va a despegar La carrera Pero Es como un punto De partida Se podría decir Porque el mero El mero El mero despegue Va a ser después De Raboso Ya que después de Raboso Después del poblado De Raboso No hay ningún tope Ya es libre Y ahí Si va a ser lo bueno Porque como a 10 kilómetros 15 kilómetros Está la primera meta Que es de montaña Ahí va a estar El primer lugar Que es en el puerto Las Palmas De hecho No sé si el Vean Vean cuánto tráfico hay Por eso es que ahorita Nadie rebasa Nadie hace nada Nadie se despega De la carrera Porque acá Hay mucho tráfico Aquí Aquí va a ser El punto de partida El punto de despegue Ya que Esta es la carretera Que viene de De Hola Ya que como pueden ver Esta carretera Viene de Santana Necostla San Juan Epatlán Y es por donde Viene la carrera La competencia De ciclismo Y esto Que les estoy mostrando Hacia allá Es que está Tehuizingo Y hacia allá va Yo les muestro Un poquito más adelante De lo bonito Y bello Que son estas competencias Y ahí vienen ya No sé si logren ver Voy a ir poco a poco Porque me los voy a despegar Aquí Es el punto de despegue Vean Es lo malo De estos carros Que no le dejan No sé si logren No sé si logren No sé si logren No sé si logren Que no le dejan No sé si logren Y aquí Pueblo Gracias por ver el video. Esta es la primera subida que se llama la subida del 8. Esta es la primera que tienen pero está leve. Disculpen que mi voz escuche un poco así ronca ya que estoy un poco enfermo. Pero pueden ver aquí vienen los punteros pero eso no significa que van a ganar ya que ahí adelante donde les estoy mostrando está el puerto Las Palmas donde el puerto Las Palmas es una de las vías más más fuertes. Vean, vean nada más aquí van, acá van. Ahorita viene la subida. Disculpen si escuchan mi voz un poco fuerte. Ahorita viene la subida que se le llama el columpio. Después del columpio viene el puerto Las Palmas. Después del puerto Las Palmas viene otra que es en el pitallo. Del pitallo viene la del puerto del gato que es muy, muy pesada. Es una de las más pesadas la del puerto del gato. Vean, aquí va el pelotón. Ya se despegaron un poco. Me parece que son colombianos. Ya se despegaron un poco pero eso no significa que lleven la meta. Ya que de ahí, de ahí, ustedes logran ver esa subida. Que es el puerto, que es el columpio. Así se conoce esta subida. Vean, estos son los punteros. Pero no significa que van a ganar. Ya que esta subida se le dice como el columpio. Vean. Esta subida empieza lo bueno de acá. Vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale parte! ¡Dale parte! ¡Vamos, vamos, vamos! A partir de este punto es que empieza la otra subida, es pequeña, es la del pitallo, pero como pueden ver ahí va la bola, la punta, otros ya van más hacia adelante, pero a partir de cruzando el pitallo viene un poblado que se llama Jaulillas, adelantito empieza la verdadera meta de montaña que es el puerto del gato. Vean, como pueden ver ya vienen muy, muy desapartados algunos y es porque las subidas en esta área, en este lado del sur de Puebla son muy, muy pesadas. Pero el verdadero grupo me parece que va más adelante donde va el colombiano, donde van paisanos, que el que va representando, ¿cómo dice que se llama? Alfred Santos, como pudieron escuchar, Alfred Santos es uno de los favoritos para llevarse esta competencia, ojalá y así sea y que quede un mexicano. Vean, como pueden ver, todos los de verde me parece que es el grupo de Colombia. Agromex, de México, pero viene colombiano y mexicano. Ah, ok, como pudieron escuchar aquí, tiene un guía conmigo, un paisano que me echó la mano, vean. Esta subida se le llama la subida del pitallo, porque el pobladito así se llama, pero la verdadera meta, la verdadera meta de montaña apenas viene, que es el puerto del gato. Que yo a muchos en otros videos yo se los he mostrado, yo se los he mostrado, porque el puerto del gato sin duda alguna es de las más, de las más pesadas en esta área, del sur de la amistad capoblana, en el estado de Puebla, vean. Se empiezan a despegar, como vean, hay que tener mucho cuidado, se empiezan a despegar, ya que la verdad. Ellos bajan aproximadamente a mínimo a 90 kilómetros por hora. Se empiezan a despegar, ya que la verdad. Se empiezan a despegar, ya que la verdad. Se empiezan a despegar, ya que la verdad. Espegar, ya que la verdad. Aquellas montañas, al empezar, a la raíz de la montaña, al pie de la montaña, se le llama el 31 y es la entrada a Tejalpa. Y ahí, a partir de ese punto, a partir de ese punto, es que empieza la montaña, la subida del puerto de Gato. Vean, acá van los chavos, este es el pelotón, el puntero. Vean, estos chavos, son del estado de Puebla, vienen representando al estado de Puebla. Acá vienen los punteros, vean. Y la subida del puerto de Gato, aquí empieza. Baja adelante, no? Sí, porque no nos va a dar tiempo de acá. Sí, acá empieza la subida del puerto de Gato. Esta es una de las más pesadas para ruta en competencias de ciclismo. El que gane la competencia aquí, quiere decir que tiene como un 50% de la carrera ganada. Como ven, ya venimos de regreso. Ya vienen de Teguisingo, que fue la meta. Y el que viene acá, se llama Efraín Santos, que viene representando al estado de Puebla. Lalo Corte. ¿Cómo se llama? Lalo Corte. Lalo Corte. Amigo, este, compañero de Efraín Santos. Como pueden escuchar, es compañero de Efraín Santos. Y estos representan al estado de Puebla, ya que son de San Martín, Tesmelucan. Y han ido a competir a varias partes, bueno, a varios países. Me comentan que han ido a competir a Guatemala, a Estados Unidos. Y como les digo, esta es una de las competencias más reñidas del sur del estado de Puebla. Esta es la de San Juan Raboso. Ya van de regreso en el puerto del Gato. Ahorita va de nuevo otro premio de meta, que es de montaña. Vamos a ver quién de estos tres, ya que la verdad atrás no vemos a nadie. Pero estos tres se van a disputar el premio de montaña. Viene equipo Agro MX y equipo Di Caprián. Como pudieron escuchar, el chavo que va conmigo me va explicando muy bien. Ya que él se dedica también a organizar competencias de ciclismo. Y es por eso que él conoce muy bien a los competidores. Y me hizo el favor de, ahora sí, de darme un raya en la moto para que yo los pudiera grabar más bien. Un poco mejor y ustedes se pasen un rato agradable viendo. Ya que muchos, muchos que están por allá en Estados Unidos, les gusta mucho este tipo de competencia. Y más, acá en estas montañas, que es una de las más pesadas, el puerto del Gato. Pero como ven, estos tres ya se les despegaron a nosotros, no se logra ver. Pero aún así, les falta mucho, les cuelga mucho. La verdad es súper chico. La verdad es súper chico. La verdad es súper chico. ¡Cuidado por el Gato! ¿Es él? ¿Es prima de ir en Santos? No, 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 no. ¿Cuidado por qué? ¡Cuidado, cuidado! como ven ya vamos de regreso en Puerto Las Palmas ya esta es la última subida esta es la segunda subida pueden ver van subiendo casi a 45 kilómetros por hora y es que ya esta es la última subida esta es la última meta de montaña vean nada más los sprints que se vienen dando los chavos es increíble la potencia que tienen estos vean se vienen tanteando se vienen vean 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 este es el chavo que representa al estado de Puebla vamos tu puedes tu puedes primo como pueden ver se vienen tanteando ya que es ya la última subida de montaña después de subir esta subida es completamente bajado y planeo hasta la meta que es Santana les voy a mostrar todo lo que tienen que subir vean todo esto por allá es la última meta de montaña pero vean estos tres son como los que se van a llevar el premio ya que vienen muy juntos y la verdad que mi respeto es para estos chavos mi respeto es para estos competidores ya que vienen dando el todo vean vean este chavo ya se les quiere pelar vean esto se les llama un spring cuando se paran así a dar un tirón se les llama spring vean es en subida y van aproximadamente a 40 kilómetros por hora increíble la velocidad que toman vean si vean el spring que dio el chavo este ya se empezó a quedar un poco más rezagado pero aún tiene la oportunidad él puede vean y es que cuenta mucho cómo cortar las bajadas, las subidas, las curvas aflojan, estiran, aflojan, les ponen, vean porque se van tanteando uno y otro se van calando ahorita porque en la última, en la última curva es decir, faltando unos 100, 200 metros esto va a ser de locos estos chavos van a dar el todo por el todo ya que subiendo esta subida después de esta subida es completamente puro planeo y bajar el planeo hasta la meta que es Santana vean cómo se van tanteando, cómo se van tanteando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! esta recta esta recta de subida es una de las más difíciles y es como la penúltima subida es como la penúltima recta de subida ya después de acá viene el puerto de las palmas y de ahí va para allá pura bajada y planeo hasta la meta que es el pueblo de Santana vean nada más cómo se desvela ¡Wow! ¿Cómo se llama? Ricardo Ramírez ¿Ricardo Ramírez es el que va adelante? Es de verde ¿De dónde es? ¿De dónde es? Las Calas Como pueden ver, tienen competidores de varias partes de la República Dominicana El número 6 es de Colombia El número 6 es de Colombia Y la verdad El 30 le dicen Richie Paul El de verde Así lo conocen como Richie Paul Como pudieron escuchar El delante del de verde Que es paisano, que es de Tlaxcala Le dicen el Richie Paul Y viene compitiendo tú a tú con el colombiano Ya que la verdad los de Colombia Ustedes saben que son expertos Y son una chicoñería En competiciones de ciclismo Han ganado competencias en la Vuelta a Francia En la Vuelta a Italia En la Vuelta a España Pero acá en México también están dando de qué hablar Y prueba de ello es que Viene entre los tres punteros Adelante va el El paisano que es de Tlaxcala Que se llama Ricky Ricardo Martínez Richie Paul Oh y más conocido como Richie Paul Y vean Ojalá, ojalá se lleve el premio Ya que la verdad Se lo merecen Es un esfuerzo tremendo Lo que vienen dando Y el poblano El de Puebla es El alito corte Vean Vienen dos Uno de Tlaxcala Un poblano Y un colombiano Vienen dos estados de México Y uno de Colombia Ya estas Como pueden ver Ya estas son las últimas curvas Estas son las últimas curvas de subida Ya de aquí Aproximadamente a 300 metros Está la cima del puerto Las Palmas Y de aquí para abajo Es pura, pura bajada Y planeo hasta el pueblo De Santana de Costa Y de aquí para abajo Ahí los alcanzó Vean Vean Se dan cuenta Que no importa Lo adelantado que vayan Estos tres se iban adelante Ahora ya se les unió un cuarto Ese es el cuarto ¿De dónde es? ¿Mexicano? Sí ¿Mexicano lo conoces? No ¿No? Pero bueno Vean Van tres mexicanos Y un colombiano Vean Va un poblano Uno de Tlaxcala Y otro de México Que desconozco el estado Pero Bueno El de Colombia va solo Pero ellos Por sí solos Sabemos que son demasiado buenos Para estas competencias No de mal Han ganado Los primeros lugares En Francia En Italia En España Vean Esta es La Estima De Puerto Las Palmas Vean El de Tlaxcala Vean Wow Wow No, no Que increíble Se les despegó El de Tlaxcala Rich Rich Se les despegó Rich Poh Pueden ver El de Tlaxcala A partir de este punto A Izúcar de Matamoros Que es como lo más libre Son aproximadamente 10 kilómetros Pero ya bajada y planillo Ya en unos cuantos minutos Son unos 3, 4 kilómetros Está el poblado de San Juan Raboso Donde obvio ya empiezan a vlogar Porque hay muchos topes Pero estos, no creo Si traen sus bicicletas en buenas condiciones Se van a volar esos topes Vean nada más con la velocidad que llevan Llevan 40 kilómetros por hora Pero en la bajada venían a 80 kilómetros por hora Es increíble la velocidad que ellos toman Esta es la última bajada Esta es la última pendiente en bajada Que tienen A partir de acá Bajando esta bajada Es puro planillo Y como es bicicleta Como es carrera Como es competencia de turismo El que traiga un Sprott 16 o 14 Y lo sepa dominar bien Se les va a despegar Ya están a punto Esta es la recta final Hacia Santana Ya como pueden ver Van demasiado rápido Van aproximadamente A 60 o 70 kilómetros por hora Este ya es la curva Hacia las bocas Hacia el último pueblo Después de este pueblo Viene el de Santana Pero ya desde acá Van a empezar a despegarse En este grupito de 2, 4, 6 está el primer lugar Ojalá sea al paisano Ya que la verdad se lo merece Un esfuerzo tremendo Desde que empezó Hasta que van a cerrar Vienen dando el todo Es increíblemente la potencia Que tienen estos chavos Y entre ellos Viene un colombiano ¡Ven un colombiano! ¡Ven un colombiano! ¡Ven un colombiano! ¡Ven un colombiano! ¡Ven! ¡Ven un colombiano! ¡Ven un colombiano! Bueno Como pudieron ver Acaba de finalizar La competencia de ciclismo Acá en Santana Del costa Pero a mi punto de vista de verdad, que los tres primeros lugares deberían dividir el premio, ya que hubo una meta, como ustedes pueden ver esa está la meta, pero hay gente todo alrededor puestos al frente es increíble, esta meta a mínimo de la raya hacia allá no tuvo que haber ni una sola persona y ni un solo auto para que los ciclistas, para que los competidores desfogaran, para que los ciclistas dieran su potencial su último sprint pero desafortunadamente la meta estuvo muy mal organizada este mar de gente este mar de gente ahorita un poquito se abrió, pero cuando entró el primer grupo de tres corredores, cuatro corredores la gente estaba amontonada los detuvieron a mi punto de vista es que les compartan el premio, que les compartan el premio, porque la verdad, todo muy bien todo muy bonito de principio a fin la carrera, pero acá en la meta desafortunadamente terrible terrible vean, vean, vean vean, es el último grupo y casi atropellan allá un señor se le está metiendo es increíble si lograron ver, ustedes lo van a ver es increíble que no haya una organización que no haya un grupo acá, un comité acá en Santana que orille la gente que desahogue esa área para que los ciclistas den su potencial para que los ciclistas cierren el final como se merece con un final espectacular pero así no hubieran acordonado mejor así, exacto como dice aquí el compañero que está aquí el paisano el amigo hubieran acordonado no que desafortunadamente hay ciclistas yo encontré un ciclista ahí que viene completamente encabronado venía en primer lugar y la gente lo detuvo venía en primer lugar y la gente lo detuvo o sea, encabronado imagínate todo un esfuerzo de principio a fin desde aquí a Tehuizingo y de Tehuizingo acá y para que acá por, es decir por no haber una organización de la gente haya entrado en cuarto, quinto lugar es terrible yo lo haría yo estaría encabronado estaría enojadísimo si fuera él si fuera él tanto esfuerzo para nada pero ni modo quizá la próxima esto le sirva de experiencia para que acordonen el área y mínimo que esta meta quede completamente libre para que el sprint el último sprint que dan los ciclistas el sprint es cuando se destapan cuando dan todo cuando dan todo mínimo ese sea espectacular porque así incluso ellos vienen frenando vienen con temor no dan nada no dan el todo no dan el todo ni modo así es esto desafortunadamente pues no hubo un entendimiento por parte de las autoridades de Santana o de o quien haya organizado acá en Santana quien haya organizado esta competencia de ciclismo en no haber acordonado acá en la meta que es lo más importante es ni modo